Como esto, un hombre en Puebla, en una joyería cerca del centro histórico, vean la manera en la que él se roba los anillos. ¿Cómo? Él hace uso del cubrebocas. Vean cómo cuando la empleada se distrae, posteriormente los anillos que está viendo se los lleva a la boca, y se los pone ahí. Posteriormente sigue platicando con la empleada, esto fue captado por las cámaras de seguridad, pero es que se dieron cuenta que después el hombre nada más se los dejó en la boca, se los tragó. ¿Cómo? Se los tragó, señores. Ya sabemos cómo pretendía rescatarlos, ¿verdad? Exactamente. Sí, esperan unos cuantos días con mucho cojito de arándano. Pues este hombre tenía fe en que no se iban a dar cuenta. Oye, pero agradeces que no te saquen una pistola o un cuchillo, mejor que se los coman. No, 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 pero no. Mira, ojalá que estuvieran tan, tan contaminados que le hayan provocado una indigestión horrenda. Oye, hasta que le encontraron un uso al cubrebocas, qué barbaridad. Qué malos ejemplos que te ríe esto. No le deseen el mal a Dimas, el buen ladrón. Que no digas tonterías, hombre. No, no estoy diciendo tonterías. Por favor, tuvieron que esperar a que saliera para limpiarlo y ponerlo en el mostrador. Te pregunto a ti. Amor, ya cuando salga esa, ¿a poco no le dices, compadre, mira, como ya estuvo allá, te doy mil pesos, nada más por el anillito. ¿Lo compras? Vámonos y le sacas más. No, a lo revés. Vale el doble porque ya lleno de suerte. No, te meten al bote yo. ¿Por comprarlo? No. Sí, porque es un artículo robado. Ay, ¿yo qué culpa tengo? Eres cómplice. Ah, dale, eres cómplice. ¿Cómo nunca han comprado nada robado? No. Porque yo te malo. No, es el lente. Es el lito. Miguel, regléseme entonces lo que te vendí, Miguel. ¡Era robado! No, no, es el diablo. Ay, qué vergüenza. Una cadenita de esas que me encontré en el camerino la vez pasada. Una chapita, le dije que era de oro, pero me la pagó. ¿Por qué dijo que era oro florentino? Por eso trae el cuello todo verde aquí, Miguelito. Pues este joven aprenderá su lección porque van a dar con él y va a pagar con, obviamente, sus respectivos días en el botellón. Se lo padece. Muchísimas gracias. Y esto fue... Lo insólito. Gracias, Enrique.